Estábamos hablando fuera del aire de una entrevista que se le hizo a Baca Narvaja, el padre del que fuera novio de Florencia Kirchner y marido. Comparte nieto hoy. Comparte nieto con Cristina y donde hace una especie de reivindicación de la labor montonera y se da el lujo de bromear incluso en algunos momentos, ¿no? Hace referencia a una reivindicación de su condición de guerrillero y además dice que la contraofensiva, que fue una matanza prácticamente, todo el mundo sospecha que fue una matanza pactada por Macera con Firmenich, porque fue un retorno de un par de centenas de militantes montoneros a la Argentina. Hay un libro muy bueno de Marcelo Larraqui que se llama Fuimos Soldados, en el que se muestra cómo volvieron a la Argentina con la excusa de que había un plan para derrumbar a la dictadura y lo que fue, elementalmente, fue una entrega de toda esta gente que terminó muriendo y terminó justificándole a la dictadura, digamos, el hecho de que todavía había lucha antisubversiva y era frente al mundo, en un momento como el del 78, una especie de demostración de que todavía tenía sentido la dictadura y el golpe porque subsistían los ataques terroristas. Digo, una de las páginas más atroces, porque todo el mundo sospecha que hay un pacto, de hecho todo el mundo habla del pacto Macera-Firmenich, una cosa que yo te lo repito, a mí me cansa volver a hablar de esto, me parece que son páginas de la historia y que cuando se instalan en el presente terminan deformando todo, porque terminan algunos defendiendo... No creo que nadie hoy en su sano juicio tenga ni una reivindicación, salvo los sectores muy pequeños, de cualquier proceso vinculado a un golpe militar, ni a ninguna dictadura, y no creo que tampoco haya mucha gente, salvo los dementes de siempre que están reivindicando la lucha armada. Con lo cual, digo, no tiene mucho que ver eso con el presente. A pesar de que algunos se fuercen en instalar que la contradicción sigue siendo esa, que el enfrentamiento sigue siendo eso, me parece que son procesos demasiado antiguos para lo que es la realidad argentina, que están absolutamente despegados de cualquier circunstancia actual y que evidentemente algunos no se resignan a enterrar, porque ya deberíamos dejar de hablar de esto, o deberíamos hablar de esto con un tono un poco más moderado. Sí, no, así lo tomo yo, por lo menos. Sí. Por ahí me gusta... Bueno, aparece acá en Arbajay, uuuh. Claro, a mí me gusta por ahí escuchar a los protagonistas, porque digo, siempre uno lee libros y sí cuando hablan, los que fueron partícipes de una militancia que se convirtió en lucha armada y demás, y pasar a la clandestinidad, y cómo se relacionaban con otros organismos internacionales, y cómo tenían conexiones en todo el mundo, me parece muy interesante, pero cuando lo escucho sin un ápice de, no sé si arrepentimiento es la palabra, porque lo hacían por convicción, teóricamente, pero sí, una autocrítica, che, loco... No, no, pero además dijo que la dictadura cae por un proceso de resistencia. Todos sabemos que la dictadura, digamos, se instaló cómodamente siete años, que la resistencia, entre comillas, fue una sola movilización de la CGT, a comienzos del año 82, y que un mes después Galtieri toma a Malvinas, y que fue Malvinas. La derrota, el desastre, la tragedia de Malvinas, lo que terminó derivando en la recuperación de la democracia. Pero no tuvo nada que ver Montonero con eso. Ninguna organización armada, no hubo un proceso de resistencia durante la dictadura. Y es algo, esto lo decía fuera del aire, que hay que volver a repasar, no había legitimidad social sobre estos grupos, no es que eran grupos que eran seguidos más, que la sociedad argentina estaba oculta, esperando que ellos volvieran, no, o sea, eran un grupo de gente que tenía la convicción de que iba a luchar de modo armado para cambiar, supuestamente, la injusticia de una sociedad que también era equivocada, porque estamos hablando de los años de mayor justicia social de la historia argentina. O sea, cuando comienza la militancia armada en la Argentina, también había un contexto internacional, Cuba, había como una corriente revolucionaria. Pero no se recuerdan años de mayor empleo genuino, de mayor distribución de la riqueza que en los años 60 y 70 en la Argentina. Entonces vos decís, ¿por qué? Bueno, él hace ese análisis. Él compara, en un momento, se compara los datos de esa época con los de ahora. Dice que en esa época se discutían condiciones laborales, no se discutía salario, por ejemplo. Claro. Y se discutía calidad de vida. Aquí se comparó con hoy, hoy estamos muchísimo peor de cuando nosotros empezamos la militancia. Dice, también corresponde a que en los procesos de crisis es muy difícil militar porque no tenés ni para tomarte un colectivo. En cambio, cuando vos tenés cierta tranquilidad o cierta estabilidad, es momento para organizar a la gente y luchar por algo mejor que se convierte en luchar. Es una autojustificación. Siempre nos debieron, sobre todo los cuadros más importantes de Montoneros, Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja, nos deben una autocrítica. Hay muy buenos libros. Hay muy buenos libros. Digo, el libro La Voluntad de Caparrós y de... Ay, ¿cómo se llama este muchacho? No va a salir el nombre ahora. Que era un periodista. Hicieron, son tres tomos, hicieron un repaso con cierta dosis de autocrítica. Hay algunos montoneros que directamente se han convertido en críticos. Hay un militante en Brasil, me acuerdo, que vivió allá, creo que falleció, que se había encontrado con... Anguita es el autor del libro La Voluntad con Caparrós. Gran libro, gran libro, muy descriptivo. Digo, volver a discutir eso desde un lugar reivindicativo me parece de una falta de respeto. Una falta de respeto, digo. Una falta de respeto por el presente, además. Básicamente por el presente. Digo, de verdad, nada vino mejor después. Nada vino mejor después. Yo sé que con el diario el lunes es más fácil decirlo, pero digo, estos tipos se enriquecieron. No se sabe qué pasó con la fortuna de Greiber, que fue un empresario que desapareció de un avión, cuyo avión estalló. Se quedaron con mucha guita de secuestro. Que no pusieron al servicio de ninguna organización. Que los enriqueció. Ahí tenemos a Galimberti como murió multimillonario. El propio Firmenín no puede explicar cuál es su calidad de vida en España. Se quedaron con mucha guita. No solamente cometieron errores desde el punto de vista de la estrategia que se daban, sino que además cometieron ilícitos que les permitieron requecerse. Entonces, digo, no sé cuál es la mística que los rodea todavía. Totalmente. Por ahí, qué sé yo, durante mucho tiempo yo siento como que se evitó o no se podía cuestionar la actitud de las organizaciones que decidieron pasar a la lucha armada por una cuestión de que todavía no estaba cerrado el capítulo de la violencia y el terrorismo de Estado, que creo que todos estamos de acuerdo. Pero, por ahí, es un tema que es que, no para tratarlo de presente, pero sí nos debe una reflexión y decir, no estuvo bueno, esto estuvo mal, hay mucha gente que quedó impune por llevar actos de, podría decirse, de terrorismo. Sí, sí, sí. Es que hay que perderle miedo a las palabras porque, digo, está claro que el terrorismo de Estado es peor que la... Nadie discute la igualdad entre una cosa y la otra. Yo creo que es una discusión saldada. El terrorismo de Estado es, además, la utilización del Estado para eliminar personas sin juicio previo. Me parece que no hay, digamos, todo el tiempo ponernos bajo la lupa de lo que se llama la teoría de los dos demonios. Claro. Es una falsedad porque eso te impide todo el tiempo hablar críticamente de esto. Yo, de verdad, primero, me parece que ya está. ¿Viste? Ya está. No podemos... No es que lo podemos. Podemos en una mesa de café, en una charla. Podemos, digo, a mí, lo que no quiero y no me parece adecuado es que esto forme parte de la agenda de la realidad. Te digo la verdad. Total. No le veo sentido. No veo sentido durante muchos años. Pensé que sí, pero a lo mejor era más cerca. Y ahora lo que veo es que este tipo de discusiones nos dificultan avanzar. Porque... Sí, y también teniendo en cuenta que la opinión pública hoy es muy binaria. Es malo, bueno, blanco, negro. Entonces, cuando uno trae estos temas que son mucho más complejos que malos y buenos, se meclan todos. Y me cae y te dicen, no, esto es montonero. ¿Qué montonero? Si son un grupo de multimillonarios, qué montonero. Yo convivo con gente que me dice, no, porque yo no tengo miedo de la cama, porque está armada. ¿Qué armada? Son un grupo de nenes bien que no tienen ningún tipo de preparación de ningún tipo. digo, evidentemente, esta sintonía de la grieta argentina utiliza todo el tiempo elementos del pasado fuera de contexto para ponernos a todos en el mismo lugar. Pero lo mismo, digo, vos discutís con un kirchnerista hoy y te dicen, no, porque ustedes son los mismos que bombardearon el 55 de la Plaza de Mayo. Y a nadie se le ocurriría. Pero no, pero además, pará, si yo no estoy en ese lado, si yo, digamos, yo defendía, digamos, reclamé por los derechos humanos, digo, hay una mezcla que pretende instalar en la Argentina que hubo buenos y malos. Y no hubo buenos y malos. No. No hubo buenos y malos. Digo, los montoneros y las organizaciones, este, yo tengo un poco más de respeto por las organizaciones de izquierda porque creo que eran organizaciones internacionales. Sí. Ahora, los montoneros nos deben un pedido de disculpas a los argentinos en la cuota aparte que les corresponde. O sea, que la dictadura no justifique los errores de ellos. Sí, porque para una parte de la sociedad, no sé de qué tamaño, la presencia de los actos de montoneros o de organizaciones guerrilleras significó una época de terror porque no solamente era contra los jefes comandos de las Fuerzas Armadas, sino había sindicalistas, si no había empresarios, familiares de los propios militares que sufrían las consecuencias, voladuras, muertes. Entonces uno dice, che, ¿cuál es la justificación para esto? Está bien, vos tenías tus convicciones, tus ideas, pero a 40 años no hay una mirada crítica de esto. Yo tengo una anécdota muy dolorosa, muy dolorosa, voy a omitir nombres, pero yo era muy chiquito, tenía 10 años y matan con una bomba a el padre de una profesora amiga de mi mamá, que era militar. Claro, mi mamá va al velorio porque era el padre de la amiga, el padre de la amiga de ella, y se encuentra con alguien muy conocido en el velorio, que era amigo de el hijo de esta mujer, o sea, el nieto, era amigo del nieto de este tipo. Al poco tiempo estas personas se van al exterior y se descubre que este pibe que estaba en el velorio se había hecho amigo de nieto para tener llegada y para terminar cometiendo el atentado que fue meterle una bomba dentro de la casa. Es un caso muy conocido en Santa Fe. Digo, ¿cómo se perdona eso? O en todo caso, ¿cómo se justifica eso? La utilización de las relaciones de la amistad para tomar... Digo, hicieron cosas muy crueles. Sí. El propio secuestro y asesinato de Aramburo fue muy cruel, muy cruel. Y los... Hay que repasar lo que fueron los secuestros, el de Born mismo, el libro de Mario Donnell es muy bueno, muy bueno, pues parece redactado por el propio Born, digamos, por la cantidad de información que tiene. Habla además de ese nivel de actitud adolescente muy ignorante sobre lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir en el mundo. Entonces, digo, yo hasta cierto punto creo que deberíamos tener ya un velo de piedad y de olvido sobre esto porque pasaron ¿cuántos? Cuarenta años. Cuarenta y pico de años. Digo, yo no quiero seguir discutiendo esto, yo necesito discutir futuro, ¿viste? Lo decía el otro día, no quiero discutir futuro y tampoco quiero que todo el tiempo se juegue con la muerte reivindicando asesinatos o dando por sentado que algunas muertes estuvieron bien y algunas muertes estuvieron mal. Hoy coincide que es la fecha de la desaparición de Santiago Maldonado una figura que también se convirtió en un emblema de la utilización porque finalmente todos supimos que Santiago Maldonado murió ahogado y que lo encontraron en el mismo lugar donde se había ahogado y que no había signos de violencia sobre su cuerpo con lo cual Santiago Maldonado murió ahogado. Ahora estuvimos y seguimos y seguimos insistiendo con que a Santiago Maldonado lo mató la gendarmería si podemos a ver para te digo algo cuál es la diferencia entre Santiago Maldonado y este chico que desapareció en una comisaría de Buenos Aires perdón porque me olvidé el nombre Facundo Facundo Astudillo Castro Astudillo Castro cuál es la diferencia sin embargo y lo de Facundo fue aún peor porque él todavía no se sabe cómo murió no no lo mató la policía los huesos enterrados en un bar real lo mató la policía o sea lo mató la policía lo detuvieron y lo mató la policía sin ninguna clase de razón entonces digo nosotros elegimos a quien poner por encima del otro nosotros elegimos que Santiago Maldonado sea una víctima que lo fue porque evidentemente estaba perseguido corrieron lo abandonaron no sé si fue la gendarmería o lo abandonaron sus propios compañeros digamos que no lo esperaron pero ahí sí se trató de un accidente sin embargo insistimos políticamente con Santiago Maldonado y no hablamos de Astudillo Castro que fue un tipo un chico que llegó a dedo llegó lo levantó la comisaría la misma en provincia de Buenos Aires y terminó muerto en la con el cuerpo abandonado y se da el río digo de verdad todo el tiempo este tipo de cosas nos hacen jugar a favor o en contra de la muerte y yo no quiero estar a favor de la muerte no yo tampoco yo tampoco es más cuando uno dice cuando uno pedía por Facundo Astudillo vos no dijiste nada por Maldonado y cuando uno dice Maldonado vos no decís nada por Facundo y no decís nada porque se murió Tucumán por este chico también que está desaparecido como se llama por el que estamos pidiendo todo el tiempo perdón se me va el nombre si se me fue el nombre bueno pero digo de verdad tenemos un tratamiento tan diferencial te vuel te vuel tenemos un tratamiento tan diferencial sobre las vidas que nos convienen y las vidas que no nos convienen de acuerdo a nuestro esquema de pensamiento que no dejas de ser perverso total no dejas de ser perverso viste cuando yo lo escuchaba a Canarvaja escuché un fragmento digo señor usted mató gente usted mandó a morir a gente usted digamos en algún punto justificó el recrudecimiento de la dictadura porque les dio argumentos para sostener un esquema represivo yo les recuerdo que la no tienen por qué saberlo pero la contraofensiva montonera despertó una una réplica de la represión militar que venía menguando en virtud de que lo que se llamaba la lucha antisubversiva que no era otra cosa que una represión desde el estado había terminado estaba menguando digo estos tipos vienen y sirven comida a la dictadura en el medio de un mundial viste en el medio de un cuestionamiento internacional vienen a hacer atentados entregándose como para que la dictadura le diga al mundo miren no ve no ve que seguían vivos no ve que venían no ve que quieren tomar el poder de violencia digo deberían deberían callarse por lo menos callarse la reflexión que me merece esa parte por ahí es que lo que uno ha escuchado de abuelos de tíos de familiares es la por ahí la resistencia que dio la militancia estudiantil la militancia sindical en parte durante todos los años de dictadura que no eligieron las armas sino que lo hacían a través de las ideas de la marcha de lo que podían hacer por lo menos entre ellos que discutían por ahí con los brazos armados de las organizaciones por ahí mi abuelo me cuenta che acá había discusiones tremendas en Santa Fe por quienes elegían una vía y quienes elegíamos otra y mucha y gran parte de los desaparecidos torturados y asesinados fue gente que solamente le oponía resistencia desde un libro desde una idea desde una militancia de una ayuda social y nunca tomó las armas desde una confusión muchas veces se llevaban gente porque eran amigos de o porque habían tomado contacto de lo de la dictadura fue indiscriminado total eso está fuera y acá está por la discusión pero que ese es el tema todo el tiempo nos ponen en la disyuntiva de que cuestionar a Montoneros implica reivindicar a la dictadura y no o sea cuestionar a Montoneros entre otras cosas implica que Montoneros fue funcional y socio de la dictadura y esto yo no tengo duda así como a esta altura no quedan dudas de que la dictadura de Virela tuvo asistencia económica de Rusia o de la Unión Soviética entonces recibió millones y millones de dólares de asistencia de la Unión Soviética que era supuestamente la oposición al mercado digamos al capitalismo salvaje que había armado la escuela digo no es blanco o negro no es buenos y malos no es amigos y enemigos no no se trata de un proceso histórico donde hubo protagonistas que se equivocaron hubo gente que procedió a cometer un genocidio hay delitos que se extinguen y otros que no hay delitos de lesa humanidad que no se extinguen y que merecen seguir siendo investigados ahora yo preferiría ya a esta altura dejar de apasionarme con estas discusiones porque creo que es irreparable lo que hizo Montoneros es irreparable ya no tiene reparación y lo que nos queda como reparación es tratar de hacer una vida mejor un mundo mejor un país mejor y yo veo que estos tipos están enroscados en una especie de búsqueda de reivindicación que definitivamente la sociedad nos aplaude porque la gente no habla de esto no sé que Dios no habla de esto la sociedad no está discutiendo una salida violenta se está discutiendo inflación está discutiendo desocupación seguridad y cuando vos ves que estos tipos que tienen algún tipo de coqueteo cercanía con el poder están discutiendo esto yo los veo muy lejos por eso a veces yo sueno un poco indolente con esto pero muchachos con excepción de la búsqueda de los hijos lo demás es irreparable los nietos que tenemos una duda grande ahí lo demás es irreparable no tienen forma de revertirse habrá juicios condena bien pero no tiene forma de repararse como no tiene forma de repararse el debate de lo que mal llama la coquita al desierto digo cuando pasa mucho tiempo de la historia hay que aprender para no volver a repetirla pero de ahí a seguir o pretender seguir dando batallas sobre eso es una historia que se terminó aunque nos duela se terminó por lo menos es lo que me pasa a mí yo no puedo seguir escuchándolo a Baca Narvaja si Baca Narvaja está en un asado y nos ponemos a hablar me parece bien ahora que Baca Narvaja haga una entrevista donde diga que la contrafección fue positiva que fue un éxito que ellos fueron los autores de la resistencia pará macho murió mucha gente murió mucha gente mientras ustedes se rajaron con la guita de Greiber murió mucha gente ustedes deberían se fueron con mucha guita al país la gastaron fueron multimillonarios hicieron pactos horribles con el propio Macera entonces yo ¿por qué hablan de estos tipos? ¿por qué hablan? porque en el fondo creo que ellos creen que ocupan un lugar menos importante del que debería ocupar la memoria colectiva y ¿sabés qué? la gente ocupa la memoria colectiva el lugar que se merece esto es un poco lo que hablábamos de Evita el otro día ¿quién la va a bajar a Evita del lugar que ocupa? nadie ¿por qué la vas a bajar? si es una parte de la historia ahora estos tipos no forman más que no son mitos no van a ser mitos son un grupo de chicos que se equivocaron y que además se enriquecieron entonces no va a haber homenajes espontáneos digo ¿no? no van a ir a llevarle flores a la tumba como hacen con Evita no porque no forman parte del acervo emocional de los argentinos no están bien vistos no los quiere la gente no los acompañó ellos tampoco aceptan eso es que materialmente tampoco le mejoraron la vida a nadie no 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 pero digo a diferencia de otros procesos revolucionarios en América Latina por el de Cuba que es imposible comparar no había una multitud que lo seguía no eran líderes de masas eran un grupo de gente que creía se creía iluminada y que creía que el poder iba a cambiar y que ellos iban a hacer una vida mejor con una construcción ideológica en el caso de Montenegro bastante extraña porque ellos tenían una parte del discurso socialista vigente en el mundo y por otra parte tenían un discurso muy clerical el grupo Tacuara era una mezcla rara Montonero no era una cosa fácil de digerir viste ultra religioso digo la verdad que a mi me molesta que hablen no me molesta que hablen por mi que hablen lo que me molesta es que los pongamos en las portadas como si de verdad lo que digan ellos todavía sigue siendo importante por supuesto importante cosas también se